Estoy orgullosa de ser maestra porque día a día aprendo algo diferente de cada uno de mis alumnos. Estoy orgulloso de ser maestro porque puedo tener un impacto en la vida de mis alumnos, ya sea chico, mediano o un gran impacto. Quiero mucho a mi maestra porque me enseña a pintar y a contar. Lo que más aprendo de los alumnos es que ellos te demuestran un amor, un cariño sincero. Quiero mucho a mi maestra porque me ayuda a leer. Sería muy bonito que el mundo aprendiera a ver la vida como lo hacen los niños. Sería muy bonito que el mundo aprendiera a trabajar siempre con valores. Así. Y嘯 de escuchar. Gracias por ver el video